Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de existir Adorarte para mí fue heredera Y en tus besos encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay que otro hijo Que me hizo comprender todo el viento de la que le dio luz a mi vida Apagándola después Es la historia de un amor como no hay otro hijo Que me hizo comprender todo el viento de la que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué pirata oscura Sin tu amor no vivir Es la historia de un amor Es la historia de un amor como no hay que otro hijo Que me hizo comprender todo el viento de la que le dio luz a mi vida Y en tu amor como no hay que otro hijo Que me hizo comprender todo el viento de la que le dio luz a mi vida